La Lucha Libre Mexicana Aquí se crean y se multiplican los futuros ídolos de la lucha libre En IWRG llevamos la lucha libre a otro nivel La sacamos del cuadrilátero y la llevamos a tus dispositivos digitales Además de televisión por cable y YouTube Transmisiones en vivo, streaming, on demand y contenidos exclusivos En nuestras diferentes plataformas Pensamos en los aficionados y nos conectamos con ellos por medio de nuestras redes sociales Ofreciendo contenidos variados, información, eventos en vivo, entrevistas, retos, historias, series, reality shows, carteleras, reseñas Y por supuesto, te llevamos la cultura y el entretenimiento de la lucha libre con un solo clic Todos nuestros conceptos tienen un contenido para conectar, entretener, divertir y construir una comunicación digital fácil para ti Sabemos lo que nuestros aficionados quieren En IWRG Digital encontrarás más videos, más imágenes, más memes, más diversión, más noticias, más historias Y más lucha libre con la calidad que nos representa tras 60 años de existencia Estamos presentes en tus plataformas favoritas Estamos presentes en tu vida Te acercamos a eso que te mueve La lucha libre Somos IWRG 60 años revolucionando la lucha libre La primera fuerza de la lucha libre mexicana El lugar donde todos quieren estar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos amigos Estamos totalmente en vivo ahora en el capítulo 91 de Revolucionando En este martes, 8, 9, 9 de abril de 2024 Ya se encuentra toda la producción que ustedes conocieron por supuesto en el capítulo anterior En el 90 cuando estuvo aquí lleno de gente y todo No te sientes raro ¿No te sientes raro ahora que no tenemos tanta gente? Sí, 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 de acuerdo La verdad es que fue una gran experiencia el martes pasado Con todos los aficionados y con todo lo que se vivió Pero pues bueno, ahora para el 100, ¿no? Vamos, vamos Pues sí, son todavía nueve semanitas más Entonces bueno, váyanse preparando para el 100 Porque sí, ese sí vamos a echar la casa por la ventana Y vamos a traer a todas las estrellas Y vamos a regalar y vamos a dar y a vender aquí chicharroncitos De todo, de todo Vamos a tener, ¿no? Sí queremos todo, sí queremos Bueno, les damos la bienvenida a nombre de todo el Grupo Internacional Revolución Y el equipo de comunicación Diego Linares y Big Mart Vamos a estar para todos ustedes Más adelante también Paola Martínez, la chica de la voz de la afición Ya no está este Paquito Llaves Pero podemos de pic Ay, sí, sí, sí Es lo que estamos viendo de fondo Mira nada más Ve nada más Tremendo ósculo que le están metiendo Efectivamente A Paola Martínez Por parte del porcino mayor El Pig Destroyer Pero bueno, Diego Así se las gasta Paola Martínez Sí, sí, sí La verdad es que ya enamoró al Pig Destroyer Ya estábamos preparando el tema de la boda Y obviamente lo vamos a reproducir aquí en Revolucionando Oye, no fuera uno Hubiera sido con la Catalina Con Isis Con Shamila Con Keira Ya no se puede la Catalina No, ya no se puede la Catalina No, ya no Ya no, ya no se puede Pero bueno Así nos la pasamos trabajando arduamente para todos ustedes En estos Pues en estos días, ¿no Diego? Que son de jueves, de domingo Que son las funciones de IWR Toda la semana Toda la semana Y pues bueno Un trabajo para todos ustedes Para que disfruten de la lucha libre Y pues bueno Un esfuerzo de todos nosotros Bueno, ahí está Vamos a ver lo que sucedió Tanto jueves y domingo Además también lo que viene para este jueves Para lo que viene el domingo Y les tenemos también una noticia Lo que se viene para el próximo 21-21 de abril Para que estén muy al pendiente Más al ratito Les vamos a decir No, quédate, quédate Más al ratito Les vamos a decir Qué es lo que viene Síganos en nuestras redes sociales IWRG Lucha Libre Tanto en Facebook Instagram TikTok Y también en YouTube Como IWRG TV Suscríbanse Denle like Ya se dieron cuenta Que todas las transmisiones de IWRG Efectivamente Ya solamente con IWRG TV Y pues bueno Ahí le damos lectura A todos A todos los comentarios Y también las sugerencias que tienen Para pues obviamente mejorar E ir creciendo Para ir creciendo Como ustedes lo mencionan Más adelante Ya lo vieron Tenemos de invitados A el Multifacético Junior Sí Estará con nosotros Ahora sí que nos cuente Porque la semana pasada Vino Vino el Doctor Cerebro Junior Pero ahora tenemos Al Multifacético Junior Entonces bueno Y pues vamos a ver Si sí llega o no llega el Pirato Oye Porque pues ya Ya son las 8 y cachito Y como que no se ve Ahí el barco Que vaya a llevar Pues bueno Hay que darle chance Todavía hay tiempo Pero por lo pronto Pues vamos a escuchar La historia de Multifacético Junior A ver qué nos tiene que decir Pues vamos a ver Qué es lo que pasa Nosotros comenzamos En este capítulo Número 91 De Revolucionando Y comenzó una lucha Rando En donde todas las luchas Eran sorpresa Y vaya Y vaya Lo que acabábamos De ver Que era En contra de Sí Una lucha Sin lugar A dudas Entre estos 12 gladiadores Que era Le pegó Dejando bastante cal Y la briga Con el ligero Tejor de un cal Y doble RG Por ahí Con ese castigo Sobre la cabeza Pero también El bombardero aéreo Terminaba Haciendo lo propio Aunque después Lo llevaban En este enganche Y venía Todavía más castigo No se limitaba Águila Roja Y no esperaba La campeona femenil Que se limitara Y aún así Le respondía Y le daba con todo Así enredándolo Lo mandaba para Las cuerdas Y también el choque Grande luchador En los dos Águila Roja Tuvo un buen 2-23 No se diga Que era Que llegó con todo Y ahora Como campeona femenil Entonces bueno Estos dos Estaban dando Un luchoso Sí Duelo de campeones Que se detuvimos En las luchas Random Y por acá Águila Roja Envolviendo A Keira La llevaba En toda la vertical En su plec La terminaba enterrando Sobre la lona De Naucalpan Y como bien lo decía Sin tacto Y pues bueno Al final No se tentaba el corazón Pero del otro lado La campeona femenil También reaccionaba Con estos codazos Al estilo Pero ya lo estaba Esperando Águila Roja Ahí estaban También los movimientos Por parte De Keira La campeona Coméntenos Díganos Si les gusta Esta modalidad De la lucha Random El referee Muy cerca De las acciones Ese movimiento Que tiene muy bien hecho Vaya también A patadas Que casi le volaban La cabeza Ahí la ropa Este puente Que tiene muy bien hecho Keira Las tres palmadas Vamos de cita Yo ocupo este tipo De encuentros Gente que me saca Lo mejor de mí Y pues aquí es el resultado No por nada Soy pentacampeona Y aquí hay Keira Para mucho Concisa las palabras De Keira Y otra también Otra sorpresa Pródigo De la arena Naucalpan Aramis En contra del hijo De Cari Lupo Regresó a la arena Naucalpan Aramis Y pues bueno Al final Uno de los máximos Representantes Del lobo mexicano Que venía con este tope Entre segunda y tercera Dándole en blanco Y después incorporaba Más a la fuerza Que de gana Aramis Sobre el cuadrilátero Que pues Preparaba el terreno Para volar Y generar este tope También entre segunda Y tercera Si el manejo De las cuerdas Por parte del hijo De Canis Lupus Que se encontraba Y se veía En contra del internacional Aramis Y así se lo iba a llevar Hacia afuera Del cuadrilátero Al puro estilo De la bestia Y todavía lo azotaba Para darle más dolor Y vaya belleza De vuelo Si impresionante Ahí ese mortal Por parte de Aramis Después hablándose De tú con las hogas Llegaba a esta rodada El movimiento Sobre el hijo De Canis Lupus Lo terminaba envolviendo Lo llevaban todo lo alto Con este power bomb Después la cargada De bombero invertida De Aramis Sobre el lobo mexicano El giro Y lo iban a terminar Enterrando sobre la lona De Naucalpan Pero esto no era todo No, no era todo Todavía venía El apoyo del público Por supuesto Para estos dos gladiadores Tanto Canis Como Aramis Lo iba a meter A la cueva del lobo Desde la segunda cuerda Le caía con todo el peso Le llegaba la cuenta A las tres palmadas Del hijo de Canis Lupus Y ganaron Ahora mis Nada fácil Un chico Muy ágil Con muchos recursos Pero esta noche La garra del lobo mexicano Salió avante Ya sabía que Era mi último movimiento Si no podía rendirlo Con la cueva del lobo Ya no sabía Cómo le iba a rendir Afortunadamente Le dejé caer todo el peso Para sacarle el aire No se pudo parar Venía otra lucha sorpresa Y vaya sorpresa Estaba de regreso El ganador del primer tryout Aster Boy Para enfrentar al primer campeón de México Toxin Y ahora también Al campeón de México Hellboy Efectivamente una lucha De tres esquinas Y venía este vuelo De Aster Boy Entre segunda y tercera Por allá también Las secciones arriba Del cuadrilátero Toxin lo terminaba esperando Lo llevaba sobre las hojas La serpiente emplumada Trataba de generar Este backcracker Después continuaban con el castigo A Toxin lo llevaban sobre el esquinero La salida de bandera Y venía uno de los movimientos Pues que ya tiene muy bien hecho Muy bien estudiado Sobre la ceja del cuadrilátero Lo terminaba enterrando Y venía todavía el tope Por parte del roquero del infierno Mandándolo hacia la barrera de protección La desnucadora de Hellboy Y todavía lo tenía en lo más alto Con esa quebradora Lo dejaba caer de frente Contra Toxin Este Hellboy Que se está convirtiendo Y ya es un luchadorazo Ya lo mandaron para afuera Del cuadrilátero Aster Y todavía venía la salida de mantequilla De Hellboy El golpe de derecha de Aster La patada de Toxin Y los tres iban para afuera La serpiente emplumada Aparecía en estos momentos Por encima de la tercera cuerda Después de por acá Hellboy el roquero del infierno También haciendo lo propio Con esta cargada La especialidad de la casa Llevaba Aster Boy El conteo de uno Conteo de dos Conteo de tres Y se acababa la lucha Creo que Hellboy Ha derramado mucha sangre Esto no es nada Solo que si me atarando un poco Pero aún así logramos la victoria Pues siempre el luchador Va a seguir adelante Siempre tiene esa mentalidad Y sobre todo Por los contrincantes Que tenía No son contrincantes fáciles Y uno para sobresalir Necesita enfrentarse A esos tipos de luchadores Dar el mil por ciento Yo lo demostré Que estoy capaz Que pasa cualquier persona Y venía la lucha super estelar En este mano a mano El hijo de Karis Lupo Perdón El hijo del pirata Morgan En contra de Pink Destroyer Sí, dos hombres que se conocen bastante bien Está ahí la rivalidad Y Pink Destroyer No le daba tregua Vaya forma de empezar Con ese impacto Surcando los aires De Pink Destroyer Después llevaba el filibustero Sobre el esquinero Pero Anteus Morgan Terminaba reaccionando Con esa patada Llegaba desde la segunda cuerda Patadas voladoras Limpiando la casa Y también volaba Entre segunda y tercera Oye, pesos completos Pero aún así Todos, todos Estamos viendo los vuelos Impresionantes Por parte Tanto desde la porquisa extrema Como el de los piratas Y así en el esquinero Con esta plancha cruzada Que le caía Con todo un peso El golpe de El pirata Morgan Que está Bien fuerte Y mira nada más Qué tipo De suple Efectivamente Levantando toda la humanidad De Pink Destroyer Venía la DDT El choque de mundos Y qué impacto Y además en sonrisas También se lo llevaban Le caían con todo Había un foul Le quitaban la máscara Y así El hijo del pirata Morgan Con ese tackle Nada más que no había referee No había referee No había quien Decretara la victoria Pero llegaba Llegaba la pandilla La porquisa extrema Estaba completa Sí, sí, sí Aparecía la porquisa extrema Y la hacían ver su suerte Anteos Morgan Al hijo del pirata Morgan Apagando allá Derecho de piso La zapatiza Lo humillaban De mala manera Con la silla Inclusive le ponía La máscara De la porquisa Y siempre lo dijimos Que un puerco Nunca está solo Querían sorpresas Aquí están las sorpresas Querían destrucción Aquí está la porquisa extrema ¿No compa? Queremos esos campeonatos piratas Queremos esos campeonatos La porquisa extrema Es lo de hoy Y tú no mereces esos campeonatos Desde que llegamos a Naucalpan Lo dijimos bien claro Venimos por todo Así que ya se la saben Esperen Más de la porquisa extrema Porque esto Aquí no acaba Ya les dijimos Que sus campeonatos Son importantes Pero lo más importante Es humillarlos Arrastrarnos Hacernos trizas Y ahora nos vamos Al domingo Funcione Increíble Por parte de los Mexa Boys Ahora juntos Con Águila Ahorita Efectivamente La alineación original De los Mexa Boys Venía Águila Oriental De lado a lado De Polo a Polo Y aquí el tope Entre segunda y tercera Dándole el blanco Noisy Boy Se quedaban las cejas del palátero Igual Spider Con esta patada En todo un vuelto Pero terminaban Sorprendiendo A los visitantes Que venían Con estos impactos Por encima de la tercera Ex débil Sol y Cometa Ahí estaban estrellando Noisy Boy Y todavía seguía Que el castigo Por parte de Ex débil Del otro lado Así mandaban Al mismo Mexa Venía todavía Así el doble castigo Por parte de Ex débil De Sol y de Cometa Pero venía la reacción De los Mexa Y venía el triple vuelo El mortal hacia atrás Otro mortal Por parte de Spider Y no se diga Águila Oriental Con el tornillo Increíble Cuatro cincuenta Le caían con todo Al Cometa Uno, dos Vámonos Así ganaban los Mexa Gente del estilo De nosotros Hoy No fueron solamente Los Mexa Boys Sino Águila también Que nos llevó Hoy a la victoria Y lucha femenil Consejo mundial De lucha libre Estaba presente La Catalina Estaba con Mari Caporal Y del otro lado Reina Isis Con Shamila Efectivamente Y bueno No desentonó La ganadora Del tryout 2024 Con Reina Isis Aunque aquí La Catalina La chilena Terminaba llevándose La mejor reparte Con estos castigos Después intentaban Llevar a Reina Isis Y a Shamila Sobre las cuerdas Pero reaccionaban Estas acá Los golpes Mari Caporal Con la mano Que le dejaba dibujada Sobre el pecho Pero Reina Isis Luchadora sudamericana Y después Mari Caporal Desde lo más alto Con estas patadas En cascada La dejaban Sobre la segunda cuerda Repetía la dosis En cuanto al asentón Después el castigo La llevaba en una reinera La Catalina Shamila Buscando la rendición Pero aparecía de manera inmediata Reina Isis Para romper el castigo Y todavía Doble tirante a los brazos Con esta manera De clavarla Sobre la lona La cuenta en uno La cuenta en dos La cuenta en tres El pedigree Vamos Porque sabemos Que es un ring Muy importante Con una afición Que sabe de lucha libre Y por lo tanto Esta victoria Para mi pareja Como nuevo talento Y para mí Como campeona nacional Femenil Es un insulto Con un mal sabor de boca Porque nos ganaron De una manera Que no se vale Se metió Cuando ya la habían eliminado Entonces No sé que se vale Pues aceptamos la revancha Pero que nos vamos a dar con todo Ahí están las palabras Y en una lucha sorpresa Salió el ruso de la mafia Ruseván Rukov Para reclamar una lucha Y que sale Gelbó Si apareció también El rockero del infierno Y terminó siendo una lucha De campeonato Contra campeonato Se quitaba Hellboy No llegaba No había nadie en la casa Y después venía este lazo Por parte de Hellboy Para Iván Rukov Que se levantaba como podía Lo terminaba Enterrando sobre la lona El castigo no acababa Pero después el oso ruso Terminaba reaccionando Y venía todavía El impacto Bien el suplex Por parte del ruso Venía también Así clavándole Lo más duro Del cuadrilátero El impacto Venía también El vuelo Por parte de Hellboy Pero lo agarraba El oso ruso Y lo mandaba Hasta del otro lado Impresionante Lo que terminaba siendo Por acá La cargada Sobre los hombros De Hellboy Para Iván Rukov El castigo La especialidad De la casa Lo que hubiera Contra de uno Contra de dos Contra de tres Y recuperaba El campeonato Latinoamericano Hellboy Doble monarca Campeón de México Y campeón latinoamericano El rockero del infierno Ahí está Levantando las manos El señal de victoria Y continuamos ya Con el evento Super estelar En donde llegaba El templario Y el soberano junior Para máscara dorada Y también El rey de plata Y oro místico Una lucha espectacular Y por acá Estaba precisamente Templario Con este castigo Para máscara dorada Sobre las extremidades Inferiores Con ese ataque Después los tirantes A los brazos Buscando mermar La condición física De este jovencito Que ha demostrado Grandes cualidades Y por acá El enganche Cambiaba las acciones Hacia su favor No se percataba Que por la espalda Allá también estaba soberano Y para místico También tenían Sí Estaban con todo Esos gladiadores Venía de lado a lado Ahora el castigo Por parte de estos Dos rufianes Para máscara dorada Que seguían castigando Las extremidades Inferiores De este gladiador Que es muy ágil Muy aéreo Y también venía El soberano Junior Con esta patada Pero llegaba Místico Para limpiar El cuadrilátero Apoyar a su compañero Y también Qué exactitud Y qué precisión Por parte de estos dos Efectivamente La plancha pescadito Por parte de místico Después estos Codazos En el centro Del cuadrilátero Llegaba la patada En la boca del estómago Todavía lo remataba Con un golpe A máscara dorada Lo llevaban En lo más alto Del esquinero Pero terminaba Reaccionando Sobre templario Y después En lo más alto Del esquinero También tenía Para Soberano Junior Con estas pinzas El mortal Invertido Y vaya postales Que nos dejaban Estos glidadores Ahí estaba la mística Llegaba la cuenta De las tres palmadas La palanca al brazo También Y esto era todo Místico Y máscara dorada Los ganadores De este momento Esto va para ti Místico Dorada tú No me interesas A pesar de que Has ganado Varias cosas En la arena México Aún no estás A mi nivel Y para mí Eres un luchador Que aún no tiene valor En cambio tú Místico Tienes un campeonato Al que ya le eche el ojo De MLW ¿Qué te parece? Si le damos al público La arena no calpan El privilegio De ver al lujo De la lucha libre Enfrente Del príncipe De plata y oro Por ese campeonato Aquí en Terrano Independiente Espero que lo estoy Escuchando esto Místico Quiero ese campeonato Y lo quiero aquí En la arena no calpan Ya se nos falta Tu respuesta Espero que sea un sí Y no corras Como siempre ¡Gracias! 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 estamos de regreso y vaya emociones que vivimos tanto jueves y domingo y está increíble pero antes de continuar diego déjame doy lectura de los mensajes que nos están llegando saludos a jesús torres dice que buenas noches hasta monterrey nuevo león guadalupe soy tu fan número uno quién es guadalupe no desde guadalupe nuevo león así híjole no perdón perdón ya por acá saludos al gallo germán buenas noches paula buenas noches este hola buenas noches saluditos dice kioko suzuki mamá monse saludos también gracias por estarnos siguiendo david torres saludos hasta panamá mira nada más mateo vázquez paola martínez corazoncito y rosas ándale que no te vea el pic destroyer porque no ahorita te va a dar con todo con todo si tuvimos producción el corte o no así lo tenemos muy bien muy bien antes de continuar qué les parece si vemos esto es que no nos podemos esperar hay que verlo diego diego mándalo tú diego vamos a chocar esto y nos dicen que qué opinan amigos de wrg los puercos la puerques extrema acaban de ver acabas de ganar la lucha en contra por qué cambia la morosa de la morgana hay amigos hay hasta me puse roja acaban de ganarle el al hijo del pirata morgan sin embargo al final llega toda la puerques extrema a hacerle saber que no está solo así es venimos aquí a nuestra casa la venda no colpan y siempre lo dijimos lo sé lo sé se les acaba de romper el corazón a varios de ustedes pero así es así es ya es público si ya todo el mundo lo lo sabe ni doble rg en otros lares también nos ven en im en combate en combate tv que hoy precisamente tuve la oportunidad de platicar con la gente de combate tv y están al pendiente de lo que sucede con paola ya atrás quedó morgana es paola ya ya quedó atrás ya quedó atrás morgana y todas sus ex novias no arrasando paola martínez pero bueno ahí está ahí está lo que lo que sucedió y bueno también lo de jueves y domingo nueva experiencia y refrescante no el lucha random todas las luchas sin saber quiénes eran los que iban a luchar sigue de acuerdo esa lucha que estábamos narrando bueno comentando hace algunos minutos de que era en contra de la roca fue una de las mejores de la noche todas no en general pero el hecho de ver a dos campeones como que era el femenil y el campeón ligero águila roja la verdad es que fue de grados superlativos y también pues no todo fue en mano a mano tuvimos una lucha de tres esquinas y un platillo exquisito el jueves pasado y este jueves hay tres luchas random tres luchas random igual a ver ahora que de la inteligencia artificial porque es lo de ahora y misterio híjoles sin problemas sin problemas y a ver cómo le vamos a hacer pero bueno son tres luchas random nada más déjame te digo una cosa diego no vamos a acceder en esto no vamos a abusar va a ser solamente una lucha random todo el jueves ok a partir de la próxima semana no se puede a partir de la próxima semana ya nada más va a ser una lucha random y una vez al mes será una función random ok entonces eso es bueno pero déjenme les digo ya no solamente van a escoger la pantalla ya no ya no va a escoger solamente a los luchadores entonces no ahora también va a ser el estilo de lucha diego la ruleta va a decir extrema amarrados aérea sin cuerdas este con correas no pues eso está mejor no porque entonces pues tendrán que estar al tiro todos los luchadores para lo que pueda salir en esa ruleta ahí está y vean y sepan lo que aquí decimos todo de primera mano y así va a ser entonces bueno tengan muchísima muchísima atención y lo que sucedió también el domingo pues bueno vino el rey de plata y oro pero déjenme les digo y déjenme les digo algo sinceramente las luchas de abajo de esa lucha y es más hasta desde la femenil si todas estuvieron mejores que las demás sí sí o no de acuerdo de acuerdo sí 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 la verdad pues por ahí también hubo una lucha extrema que estuvo de alarido los mex ante ex débil ante sol y ante cometa fue impresionante en un estilo aéreo la verdad es que se entregaron al máximo los muchachos de wrg los que pues también estuvieron de otros helares y si fue un platillo muy muy redondo estuvo increíble también la lucha sorpresa gel boy ahora es otra vez campeón latinoamericano ahí wf mira te voy a decir un secreto cuenta ya todos ustedes no estoy yo para decirlo ni para contarlo pero aquí donde estamos en el en el set al ladito está el dojo en donde duermen los luchadores extranjeros estaba iván rocópro y cuando escuchó que estábamos diciendo ahorita lo de gel boy y todo que se asoma pensé que iba a salir a golpearnos no sé no 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 pues ya este ya me parece que ya lo lo va digiriendo no pero pues si hay que tener cuidado porque ese ruso es de armas a tomar y no va a buscar quién se la hizo sino a quién se la pague y pues bueno ahí vas a estar tú big no para pagar ay híjole como si vas tú big no y ahí híjole no sea para cobrar la quincena porque no me manda primero él va primero pero bueno pues ya que les digo así sucedió y gel boy es de él otra vez campeón latinoamericano a i w f y bueno ahora sí no sé si podamos ver en pantalla el cartel o no sé si ya lo vimos anteriormente ya se vio ok bueno ya vimos revancha super libre sin referí los piratas en contra de la puerquiza extranjera si la verdad es que esta rivalidad que ya tiene tiempo y que está teniendo puntos climáticos en esta arena naucalpan lo que sucedió el jueves anterior no se puede quedar así lo que le hicieron al hijo del pirata morgan así que espere lo peor en esta revancha sin referí encadenados no sé si tengan tres correas nada más he visto una cadena pero pero saludos está pero bueno van jilis el hijo de canis y gel boy híjole va a estar durísimo los tres son de pesos completos y le van a dar sí 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 de acuerdo una lucha de alarido ya hemos tenido encadenados pero en mano a mano 13 contrateros la verdad es que no sé si el padelátero sea suficiente para todo el rencor que va a ver por parte de estos gladiadores y como comentamos tres luchan random al principio entonces bueno va a estar increíble vénganse déjense caer porque la verdad es que salir un luchador un luchador extranjero un luchador internacional un luchador independiente entonces bueno hasta de otras empresas puede venir entonces para que estén muy al pendiente y bueno el domingo todavía no está el diseño el diseño del cartel la cartelera pero yo les informo que el próximo domingo viene axel ya por fin el heredero estuvo aquí hace algunos programas un par de semanas anunciando que va a estar y estará acompañado de máscara sagrada júnior y gel boy eh para que estén muy al pendiente además vienen también regresa canis lupus regresan los mexa estarán los cerebro ah esta está buena por el híjole es que no sé si sí o si no sí dilo pero por el campeonato de parejas y wrg los cerebros en contra de tornado y el mundo pues bueno que que lucha no que gran lucha va va a presentarse en ese instante i wrg nuestra historia comienza en mil novecientos sesenta y dos la knockout al gusto un sueño hecho realidad fundada por adolfo el pirata moreno ubicada en el pueblo de san bartolo viendo cruzar a grandes estrellas realizando grandes eventos de máscara contra máscara cabelleras campeonatos y mucho más y tú puedes tener un pedazo de la historia de la lucha libre en tus manos consigue nuestro libro oficial y conoce nuestra historia 61 años de lucha libre consigue tu edición en arena naucalpan en la tienda lucha libre store ubicada fuera de la arena y en mercadolibre llegó la hora de aprender a luchar únete a la escuela phil aquí en futuros círculos de la lucha libre transformaremos apasionados aficionados en auténticas estrellas del cuadrilátero clases de lunes a miércoles de 5 a 7 de la noche de inscripciones sólo de 175 y la mensualidad 325 y además las imparte la leyenda bombero infernal con su experiencia y conocimientos en la lucha libre desde los 5 años en adelante todos son bienvenidos inscríbete ahora y forma parte de la próxima generación de ídolos de la lucha libre tu viaje hacia la grandeza comienza en fin te esperamos en el cuadrilátero donde nacen las estrellas pues llegó el invitado bajó por los cables los pisos nos sacó del aire pero una porra para el invitado pero bueno ahorita lo van a ver y ya le pueden decirle cosas al invitado pero bueno nosotros continuamos ya nada más para decirles vamos a ir rápido no ya hizo el cuarto entonces vamos directo nada más para decirles entonces el próximo domingo campeonato de parejas y WRG el cerebrito y el cerebro para el multi y el tornado entonces bueno ahí está para que estén muy al pendiente de lo que viene el próximo domingo y recuerden que las funciones tanto jueves y domingo serán exclusivamente por IWRG TV efectivamente para que nos acompañen recuerden si todavía no lo han hecho darle click a la campanita para las notificaciones y pues también suscribirse ahí en IWRG Lucha Libre con todas nuestras secciones y ahora sí les voy a decir lo que le quería decir desde un principio la guerra del golfo estará el próximo 21 de abril domingo 21 de abril la guerra del golfo eso es uno es uno de los eventos que más me gusta porque es la jaula A contra la jaula B en una jaula C de apuestas caballero máscara efectivamente es uno de los eventos más importantes desde IWRG en todo el año hayan caído máscaras, máscaras importantes y pues bueno vamos a ver que nos depara el destino en este 2024 mira voy a empezar desde abajito va a haber una campanita para sacar al retador por el campeonato intercontinental de peso ligero que tiene Aguilar Roja esa campanita será con participantes del tryout impresionante porque ya los hemos visto después del tryout y la verdad es que tienen mucho talento así que como lo dice Pau que fuerte, que fuerte no oye es que aquí estuvieron contigo tanto el tryout y el tryout no oye aparte se empezaron a decir de cosas ellos entonces pues bueno yo quiero y se les va a dar la oportunidad y ahora sí de ahí saldrá el primer retador para el de Aguilar Roja el campeonato intercontinental de piquero esa es una de las que tengo como les dije la jaula A la jaula A será de los nuevos ídolos de la lucha libre actual de la arena Naucalpan estoy hablando de los nuevos ídolos puede estar puede estar Hellboy puede estar Kanye o sea de los de hoy de los de ahorita los referentes los estandartes del 2024 y la jaula B a ver ahí que lo agarro de arriba aquí ándale ahí está la producción lo agarro de aquí arriba y dice la jaula B serán luchadores que fueron ídolos Diego en los 90 2000 uy no 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 va a estar increíble puede venir no sé quien te gustaría pues bueno de entrada el profesor Black Terry que fue ídolo de la arena Naucalpan yo creo que tendría que estar presente pero Pantera que es un luchador hecho y derecho y que además es de extracción y WRG el cuervo que salió de aquí podría ser podría ser no sé un veneno estaría bueno para purificarnos todos podría ser podría ser entonces bueno el ganador de los nuevos de la A con los de al daño de la B oye que está sonando ya tenía mucho que no sonaba el teléfono rojo mi Dieguito a ver contesta a ver si nos van a dar algo no te digo de acuerdo pero que ah si puedo decirlo ok muy bien claro que sí perfectísimo muy bien muchas gracias de acuerdo así lo hacemos muy bien gracias oiga donde andaba porque yo no me había marcado ah ok ok business business órale pues gracias gracias hasta luego andaba de buenas no andaba de buenas el jefe por eso le pude porque si no no pero sí Diego dice que te va a dar pero tu hoja rosa para que pases y que pues ya el despido me van a aplicar la de ya sé bueno mejor me quedo callado ahora terminando el programa pero bueno ahorita ahorita la autorización de decirle el evento estelar de a ver cuenta cuenta por el campeonato y duply URG. Nuestra historia comienza en 1962. La Knockout Augusto, un sueño hecho realidad. Fundada por Adolfo el Pirata Moreno. Ubicada en el pueblo de San Bartolo. Viendo cruzar a grandes estrellas, realizando grandes eventos de máscara contra máscara, cabelleras, campeonatos y mucho más. Y tú puedes tener un pedazo de la historia de la lucha libre en tus manos. Consigue nuestro libro oficial y conoce nuestra historia. 61 años de lucha libre. Consigue tu edición en Arena Naucalpan, en la tienda Lucha Libre Store, ubicada fuera de la arena y en Mercadolibre.com. ¡Gracias! 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 si valga la redundancia, pero ya venimos aquí a dar promoción al back de nuestra Paola Martínez. Efectivamente, la voz de la afición, que ya más adelante estarán checando lo que sucedió en la función más reciente con ella, pero ya saben, las máquinas no tienen palabra de honor. Es correcto, los cierros luego fallan, pero aquí estamos, y los que no fallamos somos nosotros, y como les estaba diciendo, la estelar, ¿verdad? La estelar, la estelar. Nada más que sabes que ahora sí vamos a comenzar, venga, porque esto se retransmite en televisión. Entonces, continuamos amigos, estamos en Revolucionando número 91, y como les dijimos, lo prometido es deuda, les vamos a dar la estelar de la guerra del golfo por el campeonato completo RGR, el hijo de Canis Lupus, en contra del DMT Azul. Pues bueno, vaya, vaya luchón el que vamos a tener en esa batalla, porque son dos hombres que, pues bueno, tienen rivalidad, desde el Martinete prácticamente que no se ven, pero si se han hablado a través de redes sociales, se han escrito, se han dicho de todo, y pues qué mejor que verlos en el cuadrilátero, dándose con todo. Entonces, como les dije, al principio una campal para sacar al primer retador por el campeonato intercontinental de peso ligero que tiene Águila Roja. Después, la jaula A, que es de los nuevos talentos, los nuevos ídolos de la arena Naucalpan, el ganador, bueno, más bien el perdedor, estará esperando al perdedor de la jaula B, que es de los luchadores de la vieja guardia. Ya dijimos que puede estar, no sé, un veneno, un pantera, un Black Terry, que deberían de estar, por supuesto, el perdedor enfrentará al perdedor de la jaula A, y se irán a una jaula C, y esta jaula C caerá una caballera, o una cabellera, perdón, o una máscara. Pues sí, sin duda, serán grandes, grandes luchas, y pues bueno, ya frotándonos las manos, ¿no?, de ver quién va a aparecer en estas jaulas, y ojalá que nos pueda acompañar. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, ya está con nosotros el invitado, vamos a armar aquí para que pueda venir, y nosotros por el momento también hacemos un breve corte, y continuamos, y continuamos con esta transmisión. Más adelante vamos a estar leyendo sus comentarios, y bueno, pues todo lo que se viene ya en este Revolucionando capítulo 91. No te pierdas entre cuerdas y candados, la mesa redonda de la lucha libre. Todos los domingos, después de la función, diálogo, debate, opinión, controversia, entre cuerdas y candados, la mesa redonda de la lucha libre. No te pierdas. El mejor lugar donde puedes entrenar Full Fitness, contamos con asistencia personalizada, con el mejor equipo de entrenamiento, baños, regaderas y las mejores instalaciones. Ven y forma parte del mejor gimnasio de Naucalpan. Full Fitness, donde entrenan los campeones. Bien, estamos de regreso, y ustedes lo vieron en la semana, el cambio, la transformación, la evolución del Doctor Cerebro Junior, que lo tuvimos la semana pasada dándose de toques, y ahora tenemos al Multifacético Junior, Diego. Bienvenido, Multifacético, ¿cómo estás? Muchas gracias, el gusto es todo mío. Ahora el presentarme aquí en Revolucionando, ahora como Multifacético. Oye, no, pues bienvenido. Sí, bienvenido, y cuéntanos, pues, ¿cómo te sientes? ¿No? Esto es un personaje icónico dentro de IWRG, ¿cómo te sientes de portar esta máscara? No, la verdad, emocionado, contento, yo creo que, como lo dije, yo creo que los cambios son para bien, y llegó el momento de evolucionar, y ahora evolucioné a Multifacético, y este cambio es y por y para la gente, y espero les agrade. Tú, más bien, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes bien? ¿Te gustaba el anterior personaje, o te gustan los dos, pero ahora, pues, te sientes más cómodo acá? ¿Cómo te sientes? Yo puedo decir que me gustan los cambios, y este es un grande cambio que se viene para mí, y créanme que voy a dar todo para seguir demostrándoles de qué estoy hecho. Así que esperen muchas cosas de Multifacético, yo me siento a gusto, porque sé que los cambios son para bien. Oye, lo que sí, perdón, Diego, pero lo que sí, es que el anterior personaje no tenía tantos rivales, tantas rivalidades, y ahora, ahora con el que, ahora con el que estás, te encontraste a los, a los oficiales y te dieron duro. Ahí está, ¿eh? Al tiro, porque también es de los camotes, ¿eh? No, también se va a formar. Tienes razón, apenas hice el cambio, y yo creo que los rivales están formando. Yo creo que es porque pusieron el ojo, vieron algo, y se quieren medir contra un gran elemento como los Multifacético, y tengo para todos. Oye, te has complementado muy bien las últimas semanas con Tornado, que, pues, los dos aparecieron en el Protector 2024, y desde ahí se han entendido muy bien. Sí, yo creo que también fue una combinación que le gustó mucho a la gente, ese primer encuentro que dimos contra los cerebros, a la gente le gustó nuestra combinación, los castigos que hicimos, y por qué no, si a la gente le gustó y nosotros nos sentimos muy cómodos, la verdad, me entendí muy bien con él, seguir haciendo esa gran dupla. Por ahí también hubo una cuestión, en algún momento te pusieron con el bombardero aéreo, con Águila Roja, y hubo divorcio, cuando estuvieron en la misma esquina, ¿le vas a continuar también con él o ese ya quedó de lado? No, yo creo que al final de cuentas yo les tiré la mano, él no quiso, Tornado se acercó a mí, estuvimos en la hablando y nos hemos entendido muy bien y hemos hecho esta gran dupla. Bueno, vámonos por pasos, porque el domingo ya avisamos, no sé si sabías, no creo, porque nosotros tenemos todo desde el principio, vas a ir por los campeonatos de parejas, junto con Tornado, pero para los cerebros, ¿cómo ves eso? Pues emocionado, que se agarre ese Cerebro Negro Junior, yo creo que lo vengo cazando desde que era doctor Cerebro, y ahora sí no se me va a esconder, y ahora acompañado de Tornado, ahora sí no va a tener donde esconderse y ahora vamos por esos campeonatos de parejas. Ahí está, y lo que decía de irnos paso a paso, en primera, ¿qué te dijo tu señor padre o qué te dijeron cuando cambiaste de personaje? O sea, ¿fue fácil para ti o no? Así como decirle, pues ya me voy o no me voy, o ¿cómo fue ahí la transición? No, la verdad fue una gran controversia el nuevo personaje, yo creo que muy agradecido, igual con el nombre de Doctor Cerebro Junior, porque me brindó a mí mucha, la verdad, mucha lona, el aprendizajes, experiencias, muchos momentos que me los llevo en el corazón, pero yo creo que ahora toca el momento de evolucionar y el seguir, y con este personaje, el meterle ese toque característico mío, yo siento que me voy a poder desarrollar un poco mejor. Muy bien, y perdón Diego, pero es que ando, ando, ando en fire, porque eras campeón con Doctor Cerebro, y por qué sigues siendo campeón como multifacético, te lo digo, porque aquí alguna vez, algún personaje cambió de ser a otro personaje y se lo quitaron, bro. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Tu papá marcó? ¿Tú dijiste? ¿O cómo fue esta situación? ¿Por qué sigue siendo? ¿O es el consentido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Consentidote. No, 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 nada de eso. Yo creo que hablamos aquí en la arena, este, con lo del cambio, y yo creo que también la gente se dio cuenta que no fue un encuentro nada fácil con Tonalí, la verdad, fue un encuentro muy duro, no le gané a cualquier rival, creo que le gané a un rival de grato nivel, y así como la verdad, yo lo reconocí que es un gran luchador, la verdad, tener también el reconocimiento de él, yo creo que no es nada fácil, y la verdad, el poder seguir ostentando este campeonato, para mí, es algo que me sigue sabiendo a triunfo, ya que, pues, los dos nos reconocimos esa noche, la calidad de cada uno. Oye, y ya nos dijiste que hay que evolucionar, ¿no? Que es un nuevo momento en tu carrera, pero fue difícil desprenderte de esa máscara también icónica de Doctor Cerebro Junior. Pues, yo creo que sí, un poco complicado, la verdad, este, el estilo que trae mi papá, a Doctor Cerebro, a de repente, como la gente lo sabe, ahorita el estilo es completamente diferente, la afición va evolucionando junto con la lucha libre, entonces también nosotros debemos de evolucionar, y ahora con este personaje, espero también estar en el gusto del público. Pues, ahí está, ¿no? Ahí está, creo que se han resuelto las dudas, que yo creo que la gente estaba como que, y este, no, porque en las redes sociales, ¿viste los comentarios o no viste los comentarios? Sí. Que qué necesidad, que para qué, que se reciclan, que unos que te decían que muy bien, que qué bueno, ¿no? Entonces, este, ¿cómo tomaste este cambio? No, pues, yo creo que al final de cuentas todos son libres de dar su comentario, al final de cuentas recuerden que esto es por y para ustedes, para brindarles lo mejor, quedar en el gusto de ellos, y al final de cuentas este cambio también fue pensado en ellos, o sea, el yo poderme desenvolver para entregarles el mejor trabajo posible, traen su gusto, yo creo que esto no solo es para mí, la persona, sino también para la afición que viene y así está la arena en Naucalpan. Oye, ¿y si tienes muchas caras y eres multifacético o no? Empezando con lo del cambio de personaje, yo creo que ahí empezó con lo de multifacético, pero ustedes también ahí les voy a ir soltando unas que otras sorpresitas con los equipos para que vean por qué soy multifacético. Ah, oye, estaría en exclusiva, ¿eh? En exclusiva. Oye, ¿estás consciente que a partir de ahora, pues, todos van a quererte hacer ver tu suerte? Ya pasó con los oficiales, pero con este campeonato seguramente la lista va a estar muy larga, ¿estás preparado para todos los rivales que van a estar y van a aparecer? Pues yo creo que por eso me estoy preparando constantemente aquí en la arena Naucalpan para estar listo para enfrentarme a los rivales que se me pongan enfrente. Y claro, este campeonato no es sólo para tenerlo de adorno, sino también para exponerlo con el rival que quiera. Y se lo gano también. Pues ahí está. Ahí están las palabras del multifacético. Se viene un evento grande, digo, este domingo tienes un gran compromiso, pero el próximo domingo 21 de abril es la Guerra del Golfo. Hay una jaula A en donde estarán los nuevos ídolos y una jaula B. ¿Te gustaría estar en la jaula A para enfrentar a lo mejor a los de antaño cuando, pues no, antes de que tú nacieras ya hayan ido los sellos? No, la verdad para mí sería algo muy grato. Yo creo que he traído dos nombres muy pesados aquí en la arena Naucalpan con gran historia que hicieron aquí su nombre y lo escribieron con letras de oro y por qué no ahora enfrentarme con gente de esa escuela, de ese tiempo de aquí de la arena Naucalpan. Ahí está. ¿Tienes en mente alguien o alguien que haya seguido de la arena Naucalpan previo a tu debut o a estar arriba de los cuadriláteros? Pues como lo dije, yo creo que ahorita sigue la rivalidad con Cerebro Negro Jr., pero por qué no a mí también me gustaría contra Cerebro Negro. Yo creo que también, como él lo dijo, Cerebro Negro Jr., nos conocemos desde niños, conozco a su papá desde que era chiquito, entonces por qué no también una rivalidad con su papá. Viene con todo el multi. Pero bueno, pues enhorabuena, qué bueno, felicidades, más bueno y más bueno y más bueno para ti y tu carrera, que te vaya muy bien. Yo he visto que te esfuerzas diariamente, que estás en constante entrenamiento, constante preparación y pues bueno, no por algo llegan las oportunidades, ¿no? Entonces, pues que te vaya muy bien en este cambio y pues para arriba. Así es, yo creo que las oportunidades llegan, pero ya es cuestión de cada persona si las sabe aprovechar o no y yo creo que por eso hay que prepararnos para estar listos cuando lleguen las oportunidades. Nosotros estamos demostrando el por qué nos estamos preparando constantemente para cuando lleguen esas oportunidades. Ahí está, Diego. Pues nada, nada más le vamos a seguir la pista, obviamente, en lo que resta de este 2024 a él y a Tornado, porque estamos seguros de que van a dar mucho de qué hablar como pareja, ¿no? Y así es, y a lo mejor ustedes no lo saben, pero puede, puede que este domingo salgamos como campeones de pareja. No, no sabemos que a lo mejor aquí estén viendo ahorita, más adelante, al campeón de parejas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me recuerda el otro que dice, ¡Atención, Monterrey! Nada más vendiendo puro humo, bro. Pero bueno, eso sí, a ver si es cierto. El próximo domingo vénganse para acá a la Arena Naocalpan. Bueno, pues gracias, Multi, y ahí estamos en contacto contigo. Las redes sociales, ¿qué? ¿Las cambiaste? ¿Le cambiaste el nombre y todo? Siguen siendo las mismas. O sea, las mismas que tenías, pero le cambiaste el nombre. Así es, me pueden encontrar igual como Multifacítico Junior, nada más cambié el nombre y ahí van a estar ustedes al pendiente de todo. Aquí las funciones con IWR. Ahí está, ahí está. Pues bueno, vamos con la voz de la afición con Paola Martínez en un momento más, que va a leer también sus comentarios, porque ya no me dio tiempo de leérselos. Pero bueno, nosotros continuamos en este capítulo 91 de Revolucionando. IWRG, nuestra historia comienza en 1962. La Knockout al Gusto, un sueño hecho realidad. Fundada por Adolfo el Pirata Moreno. Ubicada en el pueblo de San Bartolo. Viendo cruzar a grandes estrellas, realizando grandes eventos de máscara contra máscara, cabelleras, campeonatos y mucho más. Y tú puedes tener un pedazo de la historia de la lucha libre en tus manos. Consigue nuestro libro oficial y conoce nuestra historia. ¡61 años de lucha libre! Consigue tu edición en la arena Naucalpan, en la tienda Lucha Libre Store, ubicada fuera de la arena y en Mercadolibre.com Un puerco nunca está solo. Amigos de IWRG, los puercos, la puerquiza extrema, acaban de ganar la lucha en contra de hoy. ¿Por qué han cambiado la mugrosa de la Morgana? Ay, amigos, hasta me puse roja. Acaban de ganarle al hijo del pirata Morgan, sin embargo, al final llega toda la puerquiza extrema a hacerle saber que no está solo. Así es, venimos aquí a nuestra casa en la arena Naucalpan y siempre le dijimos que un puerco nunca está solo. ¿Vieron la maña? La maña de mi productor que prefirió decir que no me escuchaba para volver a meter ese comercial que tan viral ya se hizo del beso con el puerco. ¿Vieron su maña? Ya, pongan en sus comentarios ya que queremos llave a coba. ¿Vieron cómo es? Pero bueno. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Soy Paola Martínez, la chica de la voz de la afición. Me toca leer los comentarios porque aquí Multifacético se llevó todo el tiempo y ya no dio chance de que leyeran los comentarios. Pero bueno, saludos hasta Chihuahua. Desde Chihuahua te siguen, multi. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Saludos, Vic, Diego. Muchísimas gracias. Saludos. Ah, sí, leo todos sus comentarios desde que inician la transmisión. Muchísimas gracias. Es un honor para mí que me escriban tantas cosas bonitas. Muchísimas gracias. Y no se preocupen, no se enoje el puerco. No pasa nada, no se preocupen. Pero bueno, en esta ocasión, en la voz de la afición, tuvimos sorpresas muy buenas. Miren, aquí ando portando lo que regalé esta semana. Regalé playeritas, así que ya saben, júntense conmigo. Si ven las cámaras de IWRG o a mí con un micrófono, vengan a saludarme. Igual si no tengo micrófono, también acérquense a saludarme. No tengo problema. Pero en esta ocasión regalé playeras. Y no tiene nada que ver con lucha libre. Y yo les dije, si ustedes me cuentan un muy buen chisme, yo les regalo una playera. Y yo me conté un chisme que... ¡Uf! ¡Uf! Por eso traigo la playera, porque conté un chisme buenísimo. La semana pasada. Aquí, alguien, que te cuente un chisme. A ver, chisme, un chisme. La monga. Ya les dije que iba a traer un muy buen chisme. Por eso traje a Doctor Cerebro Junior la semana pasada. Y mi chisme era que ahora iba a ser multifacético. Por eso me llevé mi playera. Pero ahora resulta que nadie de ustedes son chismosos. Ahora resulta. Ahí pongan en los comentarios ustedes también quiénes son los más chismosos de IWRG. Yo digo que... Diego Linares. La verdad, la verdad. O Leo. Leo, la verdad es que sí. Pero quédense a ver la voz de la afición. En esta ocasión, si la quieren ver completa, ya saben, en el en vivo, antes de funcionar. Ahí está. La voz de la afición completa. Ahorita tengo los mejores chismes aquí en exclusiva. En Revolución, capítulo 91. Me despido. Soy Paola Martínez. Quédense a ver la voz de la afición. Y recuerden que cada que vean las cámaras de IWRG o a Paola Martínez con su micrófono, acérquense porque trae sorpresas buenísimas. Me despido con la voz de la afición. ¡Puerquiza! ¡La puerquiza! ¡Ra, ra, ra! No creo que le vaya tanto a la puerquiza. ¡Se lo acabó de hacer! ¡Se tatuó al puerco! ¡Pues también a este negro lo amamos! ¡A ver, a ver! ¿La puerquiza es de curación? ¡Wow! Es Pig de Instructor. ¿Por qué te tatuas del puerco? Yo soy el número uno fan de Pig de Instructor y de la puerquiza extrema es el número uno. ¡Cara! ¿Ella se te cae bien? ¡Ay, muy bien! Pero también vi que tenías uno de Caballero de Plata, ¿no? ¿Y el de Caballero de Plata también? ¡Oye! ¿A quién más? ¿Cuál más falta? No, no son los únicos. Ya. ¿Y usted? No, yo no puedo tatuarme ahora. ¿No? No, muy bien. Eso no. Eso no. ¡Órale! ¡Ah, sí! ¡Al tumbito! ¡El nuevo luchador que salió! ¡Ah! ¡Al nuevo que salió! ¡Guapa! ¿Cómo estás? Bien. Oye, tú me caes muy bien. ¿Te gustaría tener una playera de IWRG? Sí. Pero me tienes que contar un buen chisme. Un chisme, pero bueno, 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 y yo te regalo una playera de IWRG. Sí. A ver, échamelo. Cuenta y exagera. Échame un chisme. Mi papá es muy borracho. ¡Ay, santo Dios! ¿Dónde está el papá? No, yo no sé. Se quedó en la casa. ¿De borracho? Sí. ¡Ay, Dios! Ya dile algo a tu papá, dile que ya no sea borracho, dile. ¡Ay, papá, te pasa, ya no tomes! ¡Ay, papá, sí! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Qué coraje de papá! Mira, te regalo. Esta está buenísima, es una de mis favoritas. Mira, dice IWRG y atrás dice Donde nacen las estrellas. ¿Te gusta? Sí. ¡Ah, qué va! Muchísimas gracias, espérame. ¡Chócalas! ¡Eso! Muy bien. ¡Ay, papá, ya, por favor, no seas borracho, ve! O sea, lo que tiene... Pero bueno, ¿sirvió? Ya te llevas una playera con ese chisme, ¿sí o no? Sí. Ahorita te vaya adentro. ¡Ay, ay, perdón, perdóname, perdóname! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué comes? Chicle. ¿Por qué no me invitas? No, no es cierto, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Ahorita bien. Sí. ¿A quién vienes a apoyar hoy? Al Místico. ¿Y a quién más? Al Místico nada más. Al Místico y a Hellboy. Ah, muy bien. ¿Te gusta Hellboy? También apoyas al talento de casa. También. Ah, también. A ver, vamos a ver si... Es que ando regalando playeras, pero me tienen que contar un buen chisme. ¿Te sabes un buen chisme o no? ¿Sí? Sí. A ver, échamelo. Una vez, este, enfrente de mi casa, abajo en la colonia, había problemitas. Ok. Y una vez escuchaban lo que gritos y duró un buen rato. Y pasan dos carros y se empiezan a echar balazos. Uno se hacía al cielo y uno se hacía a las personas. ¿Y por qué? No sé, no sé si eran familiares o así nada más por maldad. ¿Pero era fiesta o qué? ¿Por qué estaban ahí? No, 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 problemas. También problemas. ¿Por dónde vives? Ah, allá por el... ¿Usted conoce el cadete? Ah, sí. Por el cadete por allá. No, no, pues sí, con razón. Está bien feo. ¿Ya le te da miedo eso? Ah, me acostumbré. Es tu despertador de todos los días. Sí. Si no son pastrullas, son balazos. Muy bien, me gustó, me gustó. A ver, vamos a ver. Mira, déjame ver si... Es que mira, está... ¿Crees que...? Sí, sí te queda. Está buenísimo, enséñala. Es como la que trae mi camarógrafo. ¿Ya viste? Sí. Sí, ¿te gusta? Mira, mira, a ver, Leo, préstamela. Te voy a enseñar a mi camarógrafo, también trae esa. Eso. Eso. Pero él no se la ganó, él sí se la robó, ¿eh? Muy bien. Bien, pues oye, con mucho cuidado allá por donde vives, ¿eh? Ya, ten cuidado con los balazos, las patrullas. ¿Tú por qué andabas ahí a esas horas, viendo ese chisme? Nada más me dio curiosidad. ¿Por qué lo deja a esas horas ver esos chismes, señor? Estábamos dormidos, él se salió, sin avisar. Bueno, no, no se salió por la ventana, se ve. Ay, ya te escapas, ¿a qué tantos años tienes? ¿Diez? Híjole, no, ¿eh? Hay que ponerle más sobre esas ventanas, ¿eh? Sí. Muy bien, que te guste mucho tu playera. Sí, gracias. Ahorita nos vemos allá adentro. Pues mira, vengo a ver a alguien que hace mucho no veía, que es a Lunatic, pero vemos. ¡Veo, veo! Vemos. Lunatic, a ver, cuéntame, yo mira, traigo una playera extra y me gusta ese chisme. Ay, mira. Ay, pero está chiquita. Bueno, no importa, solo quiero el chisme. Aquí tenemos a alguien chiquita por allá. A ver, ¿qué? Pues hace mucho lo conocí, pero pues tuvimos ahí unas diferencias y tenía rato que no lo veía y justo hoy viene otra vez para acá. ¿Y te invitó o no sabe que vienes? No, ya ni nos hablamos, ya tiene mucho que no nos hablamos. ¿Y le vas a gritar, eso es Lunatic o Lunatic? Yo creo que sí, porque ya vi a este, pues al otro al que le voy a gritar, entonces pues yo. O sea, ya Lunatic quedó en el olvido. Ya quedó en el olvido, justo. Lunatic, ve todo lo que desperdiciaste. No, ni modo. O sea, así no se puede. Desperdició a alguien que trabaja chido. ¡Ay, qué fuerte! Pero no necesito. ¿Tú trabajas bien? O sea, pero informe de trabajo, amistad. ¿Cómo crees? Debes que valoramos que informes les interesa acá. No, no, no. Míralos, míralos. ¡Ay, chamaco! Ya estamos con Lunatic. Mira, ya se pusieron nerviosos. Está bien, está bien. Oye, mira, me quedó una playera y ya no quiero caminar tanto. Pero ando regalando playeras a quien me cuente un muy buen chisme. ¿Te sabes un buen chisme? Sí, no, ni voltees a ver a tu mamá si te regaña y me dices. ¿Sí? A ver, échame tu chisme. Cuenta y exagera. Mi hermana, una vez, yo pensé que ella sí iba a ir a comprar un pan y no. Entonces le dije a mi mamá y pensamos que mi hermana no iba a ir por el pan. Y nosotros, y dijo mi hermana, no, es que no había pan. ¿Y a dónde fue? No, yo. Yo, fue con sus amigos. Y esa hermana, ¿la castigaron mínimo? No. ¿No le hicieron nada? No. ¿Y ni pan trajo? Ni yo. Ay, no. Está bien ofendido porque no trajo el pan. O sea, que se vaya con quien quiera, pero ¿y el pan? ¿Verdad? ¿Y no la castigó, señora? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que llegué de trabajar, me dijo. Tú muy bien, tú muy bien que cuidas a la hermana. Pero para la otra que traiga pan, ¿verdad? Dime que nos debe un pan ahora a todos. Sí, que le debe un pan. Sí, ahora nos debe un pan. Somos tres y dos y cinco panes a la hermana, ¿sí o no? Sí. ¿Vienes a apoyar al místico? Sí. ¿Y qué crees? Te acabas de llevar tu playera por ese buen chisme del pan. Mira, vela. Me despido, soy Paula Martínez. Esto fue La Voz de la Afición. Bien, estamos de regreso. Y vaya, vaya capítulo que tuvimos con… Nada más. Sí, o sea, nada más chulada. Quedó para la inmortalidad. Sí, para la inmortalidad. En este capítulo 91… Digo, sí, una disculpa por las fallas técnicas, pero bueno, ahora sí que no tuvo que ver tanto con nosotros, con la fuerza humana, sino con la fuerza técnica y el equipo. Pero así nosotros, aún así, estamos para todos ustedes llevándole la información. Es correcto y bueno, agradeciéndoles que permanezcan con nosotros durante toda esta hora y pues que estén al pendiente a través de Ido Roble G de Lucha Libre para que pues con todas las secciones y con todas las noticias que se vienen en los próximos días. Y vaya que les dimos muchísimas noticias, ya lo saben, la guerra del golfo el próximo… me confundo mucho. Tranquilo. La guerra del golfo el próximo 21 de abril será la jaula A, la jaula B y la jaula C. Efectivamente. Con nuevos talentos, con luchadores de altaño. Y la lucha estelar, el DMT contra el hijo de Canilupus, que estén muy al pendiente porque voy a… no, voy a platicar con ellos y a ver si no se arma, ¿eh? Pero estén muy al pendiente. También, ¿qué te pareció la mesa redonda? Estuvo de lujo la mesa redonda con grandes exponentes y pues bueno, estén muy al pendiente porque así como tuvimos esta primer mesa redonda de los tryouts, Irven, vamos a tener todavía más mesas de debate con los grandes personajes que hay alrededor de la lucha libre mexicana. Sí, lo que viene de la segunda mesa redonda será Réferis, Réferis. Ya está Baby Richard, está Reyes Rosas, el Chiquilín y el Muñeco. Entonces, bueno, para que estén muy al pendiente del próximo domingo. Terminando la fusión, luego luego empieza la mesa redonda y ahí estará. Y hay temas, híjole, para qué te digo, hay temas increíbles y próximamente… Vamos a ver muchísimos más temas. Entonces, bueno, para que estén muy al pendiente de estas situaciones y pues bueno, Diego, agárrame tantito. A ver. Porque aprovechando que ya se fue el multi, mira nada más. A ver, ahí está. ¿Cómo ven? Mira. Pero nárrale, Diego, nárrale. Pues bueno, a ver qué dice. Imponiendo reglas, ahí la playera y pues para que vean, qué chulada. Aquí están los verdaderos campeones de pareja. Oye, no, 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 ay, ya sabía, digo, multi. No, oye, oye, multi, no, qué bueno que vení. Oye, pero vente para acá, vente para acá. No, no, ¿qué pasó ahí, eh? Oye, mira, la verdad es que son los mejores, por eso son campeones de pareja. ¡Uy! ¿Cuándo va a haber una playera del Tornado Multifacético? ¡Nunca! Está bien, está bien. Te vamos a dar una el domingo, pero mejor vete con los cerebros y van a ver quién va a quedar campeón ese domingo. ¡Uy! Ya lo dijo, ya dijo. A ver si es cierto, a ver si es cierto, cerebrito, cerebro, ¡partale su madre, Multifacético! ¡Vámonos, vámonos! Pues bueno, así nos vamos. ¿Qué dices, Multifacético? No, la traición, eh, la verdad así me traicionó Vic, pero se lo voy a demostrar el domingo. Pues ya dijo, ya dijo Multifacético, así que nos vemos el domingo, nos vemos el jueves. Pásela bien. Y bueno, también no olvide, Paola Martínez, Monse García, Kobayashi Retis, Leo Eli, Multifacético, un servidor Diego Linares. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!